Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate Modalidad Virtual. En el tema de hoy vamos a hablar sobre las reformas a la ley de movilidad humana, una vez que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó ya el informe que fue elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate. Tercer Debate Modalidad Virtual Para conocer detalles de cómo se llevó adelante la discusión de este documento al interior de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, vamos a revisar el perfil de nuestro primer invitado, el asambleísta Fernando Flores. Fernando Flores, político, asambleísta por América Latina, el Caribe y África, presidente de la Comisión de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Para complementar este diálogo, también hemos invitado al legislador René Yandún, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales. Revisemos su perfil. René Yandún, militar en servicio pasivo, asambleísta por la provincia de Carchi, vicepresidente de la Comisión de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. El pasado 3 de diciembre, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe que fue elaborado por la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional respecto de las reformas a la Ley de Movilidad Humana. ¿En qué consiste este documento y cómo se llevó adelante la votación? Lo vamos a revisar en el siguiente video. Con 87 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana. El informe para el segundo debate estuvo a cargo de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. El asambleísta Fernando Flores, ponente del documento, indicó que la Mesa Legislativa recibió 13 proyectos de reforma que fueron unificados tras la discusión en 35 sesiones. Se ha adicionado un artículo con los requisitos esenciales para obtener la residencia temporal o permanente en el Ecuador, entre los cuales tenemos que la persona deberá acreditar una de las condiciones establecidas en esta ley para la residencia temporal o permanente, poseer un pasaporte, documentos de viajo y de identidad válidos y vigentes. Con las reformas, se modifican 104 artículos en la Ley de Movilidad Humana, se incorporan otros 18 artículos y se eliminan 8. El legislador César Carrion señaló que se incorpora a la figura de situación migratoria. Las atribuciones especiales y obligaciones conferidas también a las oficinas consulares del Ecuador para brindar asistencia oportuna, inmediata y efectiva. Entre los cambios que se incorporan están Nuevos requisitos para la obtención de residencia temporal o permanente. Naturalización. Se clarifican los requisitos generales y procedimientos. Se elimina el capítulo relacionado con la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, una vez que Ecuador dejó sin validez el acuerdo de los países miembros. Por ello, concuerdo totalmente en esta nueva forma de reconocimiento humano llamado ciudadanía universal. Otro aspecto, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes tienen un procedimiento especial para el combate a estos problemas. Se debe reconocer a las víctimas de trata como personas vulnerables, como grupos vulnerables a los cuales se les debe garantizar sus derechos. Tras la intervención de 15 legisladores, el informe se sometió a votación. Tras su aprobación, el documento pasa a manos del Ejecutivo, que en el plazo de 30 días podrá sancionarlo u objetarlo. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manaví. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. Vamos a saludar ahora con nuestros entrevistados. Empiezo por usted, el legislador Fernando Flores. Bienvenido a Tercer Debate. Muy gentil por la invitación. Un gran saludo al pueblo ecuatoriano y siempre pidiéndoles que por favor nos sigamos cuidando. La pandemia no ha pasado todavía y es más importante que estemos sanos para seguir aportando al país. Claro que sí, legislador. Pero es válido este llamado también a la ciudadanía. Vamos a saludar ahora con el asambleísta René Yandú, un legislador. Bienvenido a la señal de los medios legislativos. Muchas gracias, Ricardo. A todos quienes están mirando y escuchando a través de la radio de la Asamblea. Un saludo para todos los ecuatorianos. Claro que sí, legisladores. Vamos a empezar con este diálogo. Empiezo por usted, asambleísta Fernando Flores, presidente de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Además de ponente del informe que fue debatido por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 3 de diciembre. ¿En qué consiste este documento? Ustedes señalaba que las reformas en un porcentaje se acercan a un 80% de modificaciones respecto de la ley de movilidad humana. Así es, Ricardo, pueblo ecuatoriano. Esta reforma orgánica a la ley de movilidad humana es prácticamente una reforma integral. Se reformaron aproximadamente 99 artículos, de los cuales 15 fueron artículos 9. Se modificaron 8 artículos. Se eliminaron 3 artículos en el primer debate. Para el segundo debate nosotros observamos 49 artículos. Se recibieron 12 asambleístas, observaciones de 12 legisladores de varias bancadas legislativas. Se presentó un proyecto reformatorio por parte del asambleísta Fabricio Villamar, dando un total de 104 artículos reformados, en los cuales se agregaron para el segundo debate 18 artículos nuevos. Se modificaron 82 artículos y se eliminaron 8 artículos. Es decir, como usted puede ver, realmente es una reforma integral que se realizó a la ley de movilidad humana. Una ley que, desgraciadamente, para mi concepto, en el 2017, cuando fue aprobada, se aprobó demasiado rápido, se aprobó por un tema electoral, más que por un tema de garantizar derechos, tanto a los ecuatorianos en el exterior, como a aquellos ciudadanos del mundo que deciden venir a nuestro país, a los extranjeros que vienen a nuestro país. Hay que recordarle al pueblo ecuatoriano que esta ley se aprobó la primera vez en el 2017 y se trató en el primer debate en diciembre del 2016 y se aprobó en enero del 2017. Es decir, una ley que en 45 días se aprobó primero y segundo debate, mientras que la reforma que acabamos de hacer nosotros a esta ley prácticamente duró un año y medio. Esta ley se recibió en las primeras reformas en el 2019, a inicios del 2019, cuando asumí la presidencia de esta comisión para mayo del 2019. Nosotros le dimos un empuje a esta reforma porque, indudablemente, requeríamos, primero, garantizarle a los ecuatorianos residentes en el exterior sus derechos tal cual como dispone nuestra Constitución. Y fíjese usted que justamente durante la pandemia nosotros vimos las falencias que tenía la ley. ¿Cómo es posible que los consulados y las misiones diplomáticas del Ecuador acreditadas en el exterior no dieron respuesta a nuestros compatriotas en el mundo entero? Nuestros compatriotas en el mundo, cuando fueron a golpear las puertas de los consulados, simplemente se encontraron en que estaban cerrados. No hubo articulación para garantizar los derechos de nuestros compatriotas, como es el derecho a la salud o el derecho, de pronto, a poder retornar. Entonces, hoy en día, en esta ley, en esta reforma integral, hemos logrado, con el apoyo de todos nuestros colegas miembros de la mesa, a quienes debo agradecer de manera fuerte, porque los ecuatorianos en el exterior han visto realmente que esta ley definitivamente les va a rendir protección ahí. Y eso en el sentido general de lo que se buscó en esta ley, indudablemente recordemos que el año anterior, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno y de la Cancillería de la República, entregó a la Asamblea Nacional una reforma, igualmente a casi 80 artículos, los cuales fueron considerados, fueron incluidos en este debate en la comisión, y tenemos, indudablemente, hoy en día, creo que una ley que definitivamente no será perfecta, pero se está ajustando a las realidades que vive el Ecuador, tanto en el exterior como en el interior del país. Bien, legislador Fernando Flores, asambleísta René Yandún, con esta primera visión respecto de estas reformas a la Ley de Movilidad Humana, ¿por qué desde su visión era necesario modificar esta normativa legal? Bueno, voy a retomar un poquito las palabras de Fernando, en vista de que, desde luego, la comisión acogió con responsabilidad, como nos corresponde, y hemos tratado, analizado, compartido, y hemos debatido también esta ley con toda la responsabilidad, siempre fundamentados en la Constitución, en nuestras leyes, en los derechos humanos que tanto problema hacen, y, desde luego, en los acuerdos y compromisos internacionales. ¿Por qué se hizo eso? Por una sencilla razón, y decía, retomando las palabras de Fernando, ¿por qué anteriormente, antes del 2017, existía la Secretaría Nacional del Migrante? ¿En dónde se pusieron oficinas en diferentes países y en diferentes continentes? ¿Y cuál fue el resultado de esto? Es un resultado absolutamente negativo en contra de los principios que regiría la buena voluntad de atender a los migrantes. Y por eso es lo que constituyó un fracaso y desapareció esta Secretaría. Y por ello indico yo que, en esta ocasión, pues son 13 proyectos los que se han acogido y se han analizado y se han modificado artículos, como bien lo explicó. Pero yo diría, topando cuatro ejes fundamentales, como la migración, una cosa, la inmigración, otra cosa, la estabilidad que se da a nuestra gente o a quién viene, y también el retorno. Yo creo que son cosas que las hemos analizado, se las ha topado y creo que se ha causado un gran bienestar para todos los migrantes. Esas son las razones por las que nosotros hemos trabajado en esta ley. Asambleísta Fernando Flores, vamos con uno de los temas que ha generado mayor discusión, debate, y que sin duda ha generado las primeras reacciones y me refiero a la deportación de ciudadanos extranjeros. ¿Cuáles son las causales por las que ahora el Estado ecuatoriano podría deportar a un ciudadano de otra nacionalidad? Mire, hay que recordar a los ecuatorianos que la ley en un lado humano aprobada en el 2017 ya contenía varias causales para la deportación de ciudadanos extranjeros en nuestro país. Eran siete, entonces está que haya ingresado por un lugar no autorizado, salvo las personas que estén en protección internacional, como nos está pasando ahora con la colonia de venezolanos que han ingresado a nuestro país, que proporcione en cualquier tiempo documentación falsa o alterada y que sea exhibida la autoridad de control migratorio. Legitador Flores, si me permite, esas son las causales que ya existían en la norma previo a ser reformado. Así es, esas son las que le estoy leyendo y le voy a leer siete normativas que ya constaban en la ley y que lo que nosotros debemos agregar es dos nuevas causales para la deportación. Sí, porque a veces la gente cree que nosotros, que la deportación no existía en la normativa vigente actual. sí existía y había casualmente siete causales como le estaba mencionando. Otra de ellas es no haber iniciado el cometimiento de faltas migratorias que no ha iniciado el proceso de regularización en nuestro país. Muchos ciudadanos extranjeros como usted conoce ingresan al Ecuador sin necesidad de una visa ya que nuestra constitución es garantista de derechos y así lo permitía. Simplemente portando un documento de viaje o un documento de identidad podían ingresar a nuestro país. Ciudadanos de prácticamente el 60% del mundo podían ingresar a nuestro país sin requerimiento de una visa. Recientemente por parte de Cancillería se pusieron condiciones a ciertos países para que soliciten ingreso previo a una visa previo a ingresar a nuestro país. Y le mencionaba que son dos las nuevas causales que se tomaron en cuenta o se incluyeron en esta reforma la una es la número ocho que dice haya recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por un cometimiento de un delito sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años de acuerdo con la legislación penal vigente como son los casos de delitos contra la integridad personal lesiones delitos contra la integridad sexual y reproductiva o abuso sexual. Esas son las sentencias de tres a cinco años que están marcadas plenamente en nuestro código integral penal y la número nueve que hace referencia que haya sido sancionada por el cometimiento de alguna de las contravenciones contenidas en la legislación vigente por alterar y poner en riesgo la tranquilidad y la paz ciudadana o alterar el orden público. En el caso de las dos causales que le acabo de mencionar el número ocho y el número nueve del presente artículo del proceso de deportación se iniciará inmediatamente después de notificada la sentencia ejecutoriada por la autoridad a la autoridad de control migratorio. ¿A qué me refiero con esto? Un juez determina la sentencia en firme ejecutoriada es decir recuerde que dentro del ámbito legal ecuatoriano un ciudadano puede apelar la decisión de los jueces de primera instancia segunda instancia y tiene hasta la corte constitucional como última instancia y una vez que se tiene ya una sentencia firme el juez comunica a la autoridad de control migratorio que este ciudadano ha sido condenado a tres años o cuatro años y una vez que cumpla con su sentencia este ciudadano debe ser deportado de manera inmediata y en el primer caso no podrá ingresar al Ecuador por los próximos tres años. Es decir asambleista Flores es decir se debe cumplir este procedimiento en el Ecuador un ciudadano de otra nacionalidad que cometa algún delito y que la justicia en nuestro país lo sentencie deberá cumplir la sentencia en el Ecuador y una vez cumplida la sentencia recién empieza el proceso de deportación ¿ese sería todo el trámite entonces? Así es exactamente como usted lo ha manifestado el ciudadano extranjero que cometió un delito en nuestro país y es sancionado de acuerdo a nuestras leyes una vez que cumpla la sentencia deberá ser deportado pero recuerde que nosotros tenemos convenios internacionales del traslado de reos por decirle tenemos nosotros ese acuerdo con Cuba si un ciudadano de nacionalidad cubana comete un delito en el Ecuador es sentenciado pero él desea cumplir la sentencia en su país de origen él puede hacerlo y indudablemente ya la deportación no aplicaría porque ya va a estar en su país de origen pero no podrá ingresar a nuestro país por los próximos tres años si la sentencia es de tres a cinco años si la sentencia es mayor a cinco años no podrá ingresar a nuestro país por los próximos diez años asambleísta René Yandún vamos con la novena causal ahora ¿cómo se juzgará o cómo se va a determinar que un ciudadano de otra nacionalidad ha puesto en riesgo la estabilidad la seguridad ciudadana en nuestro país? Indudablemente que esto esta causal es demasiadamente importante como tan importante ojo es la primera causal que haya ingresado por un lugar no autorizado salvo las personas sujetas a protección internacional ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? si nos damos cuenta ¿qué es lo que pasa por la frontera norte? mi provincia encontramos cientos de pasos ilegales entonces lógicamente llegan al Ecuador y tendrán que legalizar su permanencia y esto es lo que nos trae problemas ahora coyunturalmente con el numeral 7 que se ha considerado una amenaza a riesgo primero veamos que es un riesgo un riesgo es la posibilidad que existe para hacer un daño en cambio una amenaza ya es algo inminente que puede dañar la seguridad de las personas de los bienes y ojo de la estructura del Estado así es como se considera por ende yo considero que esta esta causal es absolutamente importante pero lo difícil es determinar quién cómo y cuándo y eso fue lo que justamente causó bastante polémica porque prácticamente lo que se está diciendo es de que cómo determinar que una persona venga y vaya a causar daño a un bien cual está cómo se va a poder identificar ese ciudadano fue lo que se decía en el pleno así es entonces simplemente por eso es lo que bien se analizó y se estableció que haya la autoridad de seguridad pública y de orden público que en este caso es el ministerio de gobierno quien también tiene que hacer el control y tiene la responsabilidad absoluta es el sistema migratorio porque por el un lado se debe controlar quiénes son y a lo mejor lo que había antes y hablábamos del pasado judicial que teníamos el acuerdo con Colombia pero hoy ya no está vigente y lo otro es el seguimiento que se tiene que hacer internamente a todas aquellas personas provenientes de diferentes países y mucho más de ciertos y determinados países en donde a lo mejor haya una coyuntura ideológica o haya una coyuntura de carácter político o a lo mejor simplemente es lo que hoy estamos denominando el terrorismo internacional que puede causar daño y temor a cualquier organismo persona institución o sistema integrado del país por eso es lo que tenemos que considerar aquí lo que es riesgo y lo que es amenaza que inclusive va desde un ciudadano hasta la estructura del estado asambleísta fernando flores durante el debate hubo argumentos de distintos legisladores de varias bancadas legislativas y ellos habían señalado que esta reforma podría contravenir un dictamen de la corte constitucional que señala que no se puede discriminar a ningún ciudadano por su condición de movilidad humana hubo una respuesta por parte suya en el pleno ¿cuál fue esa? Gracias y qué buena la pregunta porque yo creo que es importante aclararle al pueblo ecuatoriano cómo se quiere manipular la información la sentencia de la corte constitucional a que hacía referencia directamente el asambleísta Esther Cuesta y otros de los legisladores de esa bancada indicando de que esta ley era inconstitucional porque no se estaba tomando en cuenta una sentencia de la corte la sentencia habla exclusivamente sobre uno de un proceso judicial que se llevó adelante por un ciudadano cubano quien obtuvo la naturalización en el año dos mil trece argumentando que vivía con una ciudadana ecuatoriana en unión de hecho una vez que fue recibida la información la cancillería le entregó la naturalización pero posteriormente a eso se detectó que hubo falsedad la información entregada en razón por la cual la cancillería procedió a retirarle la naturalización al ciudadano cubano él presentó una demanda porque sentía que sus derechos habían sido vulnerados y la corte constitucional después de un proceso le dio la razón y pidió no a la asamblea nacional le pidió al ejecutivo que en el lapso de un año debía presentar una propuesta de reforma a la ley para que se incluya dentro de los requisitos para la naturalización de un ciudadano extranjero en nuestro país la sentencia por ello dictada y posteriormente la asamblea nacional en el lapso de seis meses debía conocer y presentar una reforma a la ley de movilidad humana la cancillería está al tanto de esa sentencia la asamblea nacional también conoce la misma solicitamos por escritos en los informes si ya se había preparado la reforma respectiva en la cual la sentencia mencionaba y el ejecutivo nos respondió que estaba en proceso de construcción la aplicación de la sentencia de la corte constitucional ¿Ese tiempo cuándo vence esa fecha? Estaríamos hablando que estaría para septiembre agosto del próximo año para el 2021 es decir estamos dentro de los tiempos no hay no hay ninguna razón para hablar de inconstitucionalidad de esta ley al contrario yo le puedo decir con toda certeza y con toda claridad al pueblo ecuatoriano que la reforma a la ley de movilidad humana fue tratada siempre apegado a lo que determina nuestra constitución nuestras leyes y a los acuerdos internacionales que ha suscrito el Ecuador por los derechos humanos es decir esta ley se trabajó muy muy cercano a organizaciones nacionales e internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos en libre movilidad y le quiero decir igualmente al pueblo ecuatoriano aprovecho la oportunidad que quien le habla fue casualmente producto de la migración 27 años viví fuera del Ecuador y sería el que menos podría atentar contra la falta en cuanto a los derechos humanos a cualquier ciudadano en libre movilidad es uno de los temas que hemos venido luchando no hoy hemos venido luchando durante más de 15 años respecto a los derechos humanos de las personas que se movilizan por el mundo hablando de una libre movilidad legisladores nos vamos a ir a una pausa muy brevemente y cuando regresemos vamos a retomar este diálogo con usted asamblista René Yandún y queremos conversar también no todos los aspectos que generó debate y es sobre el menaje de casa precisamente para los ecuatorianos que deseen ya regresar al ecuador nos vamos a una pausa cuando regresemos amigas y amigos vamos a continuar dialogando con los legisladores Fernando Flores y René Yandún sigan con nosotros esto es Tercer Debate Tercer Debate Modalidad Virtual Tercer Debate Modalidad Virtual Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa Canal 42 en Pichincha Canal 22 en Guayas Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manaví La Radio de la Asamblea Nacional en todo el país en Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es Gracias amigas y amigos por continuar con nosotros esto es Tercer Debate Modalidad Virtual conversamos con los asambleístas Fernando Flores y René Yandún respecto de este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana Asambleísta René Yandún voy a empezar ahora por usted este segundo bloque y quiero consultarle respecto de las modificaciones para los ecuatorianos que deseen ingresar su homenaje de hogar al Ecuador una vez que han decidido o han tomado ya la decisión completa de regresar a su país el Ecuador Sí Ricardo yo creo que debemos topar allí en el capítulo que se refiere a movilidad humana y en ese capítulo hay artículos referente a los derechos de las personas ecuatorianas retornadas entre los cuales se encuentra lo que se refiere el derecho a la vivienda que lógicamente es muy importante y que se refiere a los planes que tiene el gobierno y que por ende tienen acceso y con derecho los ecuatorianos retornados en segundo lugar también tienen el derecho a la accesión de tributos para la importación del menaje de casa equipos de trabajo y vehículos muchas veces ha sido discutido pero creo que lo hemos analizado tranquilamente para que los ecuatorianos retornados puedan como parte de su beneficio traer su vehículo con exención de tributos o comprarlo que este es el cambio que se realizó y fue propuesto por Fernando mismo comprarlo en territorio nacional a fin de que bueno pues aguantemos la producción y hagamos las compras aquí en nuestro país que es lo fundamental y eso ingresa más bien las divisas y no sale como normalmente eso está sucediendo y por último yo creo que lo que se estableció es de que haya la posibilidad de que el menaje sea de hasta 80 salarios básicos unificados y desde luego esta propuesta como digo pues que la hizo Fernando fue respaldada y no solamente que unifica el tema de la importación del menaje sino que con ello ya viene evidentemente el derecho a la reunificación familiar y por eso son lo que se llama derechos razón por la que eso se ha analizado se ha debatido y se ha aprobado y se ha aceptado ya que se hicieron inclusivo cuentas números de cuál era el menaje de una persona que está 4, 5, 10, 15 20 años y que muchas veces inclusive en el mismo territorio hablemos en Estados Unidos hablemos en España o en Italia le ha tocado cambiarse a diferentes lugares hasta fijar su estabilidad y una vez estable ha decidido retornar a nuestro país y por tanto sabemos exactamente cuánto es lo que cuesta cada uno de los artículos incluido su vehículo incluido una moto incluido su menaje como corresponde Asambleísta Yandún durante el debate en el pleno de la asamblea se generó bastante discusión por el trámite que se debe realizar en aduana muchos de los ecuatorianos y bueno todos me parece que tenemos un familiar en el extranjero y cuando han decidido regresar al país han tenido problemas para ingresar sea su vehículo o su propio homenaje de casa y claro por el trámite que se realiza en aduana lo han dejado perder esos insumos para el hogar se pretende allí darle facilidades a los ciudadanos para que puedan de alguna otra manera ingresar al país sacarlo de aduana y finalmente tenerlo a buen recaudo si indudablemente porque de acuerdo a las personas y a las representantes de diferentes organismos que nosotros habíamos recibido en la comisión la queja fundamental que se recibió de los ecuatorianos retornados fue el sistema aduanero que no funcionaba si no era bajo la coima e indudablemente los costos los tributos que se en ese momento se estaban cobrando eran demasiadamente excesivos que a lo mejor quienes retornaban preferían dejar que se pierda en la aduana antes que recuperar es por eso que se ha tratado también aquí y se ha dado un tiempo determinado entre 60 90 días para que se hagan y se realicen los trámites como corresponde y hay que señalar también que estos trámites no van a ser tan frecuentes como se imaginaba o como se quiso hacer no esto se reguló y se hará únicamente cada 10 años es decir que vino después de 10 años o más y después tendrá que regresar para una segunda ocasión y lógicamente yo considero que eso fue muy oportuno muy necesario y bajo la responsabilidad de que se acortarán los trámites de que se acortará el tiempo y se dará la facilidad para la recuperación del menaje en el sistema donero Asambleisa Fernando Flores yo no sé si usted como migrante ecuatoriano tiene alguna experiencia respecto de el ingreso del menaje a nuestro país mire desgraciadamente yo no he tenido la facilidad o digamos no he hecho uso de ese derecho de traer mi homenaje de hogar o de mi vehículo pero indudablemente hemos estado muy cerca de los ecuatorianos que retornan y han tenido problemas en la aduana justamente el mismo día que debatimos la ley dimos lectura a una carta de dos ciudadanos que retornaban de Estados Unidos ya tenían 45 días esperando que se les entregue su homenaje de hogar y siempre ha sido una dilatación por parte de las autoridades aduaneras el entregarles los insumos y que es lo que pasa cuando se presenta esta situación el único rubro al que no tenemos descuento ni excepciones son al bodegaje del homenaje de hogar cuando ingresan a las bodegas que son por cierto privadas el costo de de bodegaje sube pero extraordinariamente si usted iba a pagar 300 dólares cuando cuando llegó el homenaje de hogar al puerto termina después de 45 60 días hasta 90 días termina siendo sobre los 2500 a 3500 dólares del bodegaje lo que hace que nuestros compatriotas a veces abandonen su homenaje de hogar en el puerto porque ya no tiene sentido retirar algo que primero es revisado por todo el mundo se somete a revisiones permanentes de lo que traen nuestros compatriotas muchas veces se ha perdido cosas que han venido dentro del homenaje de hogar es decir hemos tenido una serie de tropiezos para que se garantice a los ecuatorianos ese retorno digno del que siempre hemos venido conversando hoy en día la autoridad doanera en esta reforma a la ley tiene 10 días para entregar al ciudadano ecuatoriano que ha retornado su homenaje de hogar y quiero hacer referencia a lo que decía el asambleísta René Yandú hemos puesto en esta ley la posibilidad de que nuestros compatriotas compren un vehículo aquí en el país igualmente exonerado de los tributos por una razón porque creemos que los migrantes siempre hemos venido aportando a la economía de nuestro país a través de nuestras remesas y hoy en día podríamos dejar aquí esos dólares por la compra del vehículo que en este momento lo estamos dejando en nuestros países de acogida primero nos quitamos del problema del trámite para traer el vehículo porque siempre es un problema tanto en el puerto de origen como en el puerto de llegada nos toca contratar agentes aduanales tanto en el país de origen como cuando llega nos toca pagar un flete alto para poder traer el vehículo desde Estados Unidos son aproximadamente 6 mil dólares desde Europa 8 mil 9 mil dólares de flete si nosotros podemos comprar un vehículo en el Ecuador fortalecemos nuestra dolarización nuestra economía y no tenemos el dolor de cabeza de poder comprar cualquier vehículo dentro del rango de los 80 salarios básicos que es lo que se aprobó en esta reforma a la ley de movilidad humana Asambleista Flores quisiera hacer énfasis en estos rangos en los que los ecuatorianos migrantes deseen adquirir un vehículo en el Ecuador y le voy a hacer referencia sobre lo que ha sucedido en la pandemia uno es de dominio público que varios ciudadanos adulteraron el carnet de las personas con discapacidad o más bien obtuvieron no de una forma regular su carnet para las personas con discapacidad para hacerse de un beneficio la adquisición de un vehículo ¿cómo no caer ahora en ese otro escenario con esta reforma legal? Mire definitivamente es muy difícil que alguien obtenga la documentación de que ha vivido fuera del país primero tenemos un control migratorio usted debe presentar eso se va a regular en el reglamento pero en los consulados nosotros normalmente registramos nuestro retorno porque debemos hacer una carta indicando que retornamos al país y que queremos acceder a nuestro homenaje de casa ¿entiendas el homenaje de casa? lo que son dos televisiones dos computadoras nuestra ropa nuestra sala nuestro comedor estos pueden ser usados o pueden ser nuevos ese es el homenaje de casa ese mismo certificado le va a servir para poder comprar el vehículo acá recuerde que las autoridades migratorias tienen nuestro registro de movimiento migratorio si perfectamente sabemos cuándo nos fuimos y cuándo retornamos porque tenemos condiciones usted tiene que vivir fuera del país mínimo dos años para poder acceder a este derecho que estamos contemplando en la ley están también fuera de este proceso quienes van al exterior a estudiar por ejemplo ellos no tienen derecho al homenaje de casa ni a la compra del vehículo este es un derecho exclusivamente para los ecuatorianos que han residido en el exterior y que deciden retornar al país para seguir trabajando y aportando al país porque también hemos contemplado el homenaje de trabajo es decir un ciudadano ecuatoriano que retorna puede traer su homenaje de trabajo su equipo de trabajo con el que se sustentaba afuera hay muchos compatriotas que han aprendido nuevos oficios o nuevos negocios en el exterior porque eso es a lo que nos dedicábamos afuera y cuando retornamos queremos emprender queremos poner por decir un taller de torno y puede traerse el torno como el que él trabajaba en el país de origen y lo puede traer al Ecuador y generar empleo aquí en el Ecuador en su entorno social es decir hemos buscado garantizarle a los ecuatorianos en el exterior sus derechos mientras están viviendo afuera pero también un derecho para cuando regresa porque es justo que a quienes hemos venido aportando durante muchísimos años a la economía del país a través de las remesas el Estado ecuatoriano de alguna manera retribuye ese esfuerzo ese trabajo que hemos realizado desde afuera y nos permitan emprender y aquí justamente uno de los otros puntos que hemos aprobado en esta ley es el acceso a las líneas de crédito por la banca pública aquí quiero ser muy enfático desgraciadamente la banca privada no nos apoya en ese sentido porque quienes hemos vivido afuera del país no tenemos un récord crediticio no podemos acceder a líneas de crédito en el Ecuador es más cuando retornamos parece que prácticamente hemos nacido ayer no tenemos absolutamente nada no tenemos respaldo para iniciar nosotros estos procesos de emprendimiento de incisión laboral en el Ecuador hoy en día en esta ley le estamos pidiendo a la banca pública a través de la CFN del Banco Ecuador y de cualquier otra banca pública que nos permitan tener acceso a líneas de crédito para emprender para volvernos productivos como lo hemos sido durante los últimos años quienes algún día decidimos dejar nuestro país para buscar mejores días para nosotros y nuestras familias claro que sí legislador René Yandún voy con usted ahora a otro de los temas y a escala global o más bien a escala de Sudamérica porque es conocido ya de que Ecuador dejó de lado las actas que le suscribían como adherente a la Unión de Naciones Suramericanas la UNASUR ¿qué pasó con ese capítulo dentro de estas reformas? Bueno respecto a UNASUR recordemos de que esto fue creado especialmente por los países que conforman yo diría el acuerdo de San Paulo si es que queremos regresar a los años mil ochentas noventas luego el socialismo del siglo veintiuno y luego ahora que llamamos revolución ciudadana ¿qué es lo que pasó con UNASUR? realmente fue una gran inversión que hizo el presidente Correa con un edificio enorme en la mitad del mundo que hasta ahora no ha sido utilizado había una aportación de más de cuatrocientos mil dólares mensuales que debía poner cada país debía reunirse exclusivamente las comisiones dedicadas para el establecimiento de mejorar la economía a través de la transversalización y del intercambio comercial por un lado por otro lado la búsqueda de la inversión que era necesaria traer de los países desarrollados y que vengan a incrementar apoyar e invertir en la industria especialmente de los países de nuestra región desgraciadamente nada de eso se ha cumplido y más bien nos hemos desbordado hacia el tema ideológico y vemos lo que sucedió vamos con Cuba vamos con Nicaragua vamos con Venezuela vamos con Ecuador vamos con Brasil terminamos con Argentina desgraciadamente ninguno de los países pudo concretar la realidad el objetivo y el fin por lo que fue creado UNASUR y más bien fue cada quien de uno de los países distanciándose separándose porque se veía que no se cumplía con los verdaderos intereses de carácter nacional sino que se cumplía a lo mejor una un sistema de carácter de ideológico que no había cabida para los suramericanos en especial y por tanto se decidió de que prácticamente UNASUR una vez que fue separado una vez que fue terminado el acuerdo el convenio y simplemente nosotros no podíamos incluir dentro de esta ley algo que ya legalmente no existe sino que más bien ahora tendrá que el gobierno ecuatoriano primero escindir luego tratar de buscar qué es lo que se puede hacer con otros países esto es por ejemplo con la alianza del pacífico que en realidad es más seria y se puede hacer una mayor inversión o recibir inversión tanto de los países asiáticos de los países europeos y también de norteamérica en vista de la conformación de los convenios y acuerdos de libre comercio con los cuales se está trabajando y usted inició esta intervención asambleísta yandún entendemos entonces que se elimina todo este capítulo y no se deja abierta una posibilidad de que a futuro se pueda Ecuador adherirse a una comunidad internacional no sé el presidente moreno meses atrás había mencionado tal vez esta posibilidad de degenerar o de emigrar a un prosur se dijo con varios gobiernos igualmente de la tendencia en sudamérica se eliminó definitivamente se eliminó este capítulo y lo que más bien ahora se aspira de que como estamos hablando de la ley de movilidad humana haya las facilidades para que puedan los retornados así denominados ecuatorianos hacer su inversión aquí en el país o que sigan enviando sus recursos económicos para poder recuperar la economía aquí en el país razón por la que más bien ojalá el gobierno piense en que tenemos otros tipos de alianzas estratégicas de carácter económico como es el tratado de libre comercio con Europa con Estados Unidos que en estos días se los va a tratar y justamente con la alianza del pacífico que creo que es lo más importante y definitivamente UNASUR ya desaparece de nuestro contexto de la patria Asambleista Fernando Flores si quisiera su opinión también respecto de este punto la eliminación del capítulo relacionado con la UNASUR bueno como dice mi colega el asambleista René Yandún se eliminó este capítulo porque indudablemente no tiene sentido que si Ecuador denunció el tratado de UNASUR Ecuador no es parte de UNASUR ya conste dentro de la ley de humanidad humana es más hubiera sido algo inconstitucional contrario a lo que decía la asambleísta Silvia Salgado que mencionaba que era inconstitucional porque habíamos retirado el capítulo de UNASUR y hubiese sido inconstitucional si manteníamos algo que no existe y que esperemos no vuelva a existir eso no quiere decir que la ley no se haya propuesto en una transitoria a incentivar al gobierno nacional al actual y a los que vengan para que sigamos buscando la integración regional recuerde usted que nosotros tenemos la comunidad andina de naciones tenemos ProSur hay un proyecto de Chile que viene empujándose en ese sentido si nosotros vamos a seguir luchando por la integración de la región porque si creemos que la integración nos va a permitir ser un bloque más fuerte ante las comunidades como la comunidad europea o Estados Unidos y Canadá es decir el mundo se va generando en bloques en tema de productividad en tema de mayores posibilidades para los mercados de nuestras exportaciones entonces nosotros vamos a seguir apoyando y hemos dejado claro en esa transitoria dando ese tinte de que los gobiernos deben siempre procurar y deben trabajar por la integración regional pero no no una 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 integración partidista ideológica que le ha hecho tanto daño a la región eso esperemos que nunca más nos vuelva a pasar a los ecuatorianos porque lo único que tuvimos es un derroche de dinero tanto en un elefante blanco que está en la mitad del mundo que nos costó cuarenta millones de dólares y todavía no se le da un uso y más el dinero que se pagaba mensualmente para que los presidentes del socialismo del siglo veintiuno puedan respaldarse puedan visitarse puedan hacer reuniones sociales como las que se hizo todo el tiempo mientras duró la una asambleísta 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 Fernando Flores nos quedan pocos minutos y si quisiera conocer también sobre no sé si denominarlo glosario de términos pero si definiciones y se hablaba de las personas que no tienen nacionalidad definida los apátridas personas que tienen otro tipo de nacionalidad como quedan estas nuevas definiciones en el marco de estas reformas ya yo creo que ahí lo que hay que dejar claro es que en la comisión no es que se cambió el término de los extranjeros en nuestro país los apátridas es algo que consta en nuestra constitución por cierto son muy pocos los países que sus ciudadanos se vuelven apátridas como es el caso de Cuba Cuba cuando sus ciudadanos no retornan en cierto tiempo se quedan sin nacionalidad y el Ecuador le debe brindar la protección necesaria en el caso de que estén en nuestro país y luchará siempre por el respeto a los derechos humanos y a una identidad porque así es como responde nosotros lo que hemos definido en esta ley es la condición y la situación que son para nosotros dos términos totalmente diferentes porque una cosa es la condición migratoria y otra cosa es la situación migratoria recuerde que nosotros 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 no tenemos nuestra constitución nosotros para nosotros no existe migrantes ilegales no hay la ilegalidad en cuanto a la migración pero si hablamos nosotros de que la condición de un ciudadano extranjero en nuestro país es su condición migratoria y su situación es si tiene una visa de turista una visa temporal o una visa permanente ahí donde está la diferenciación ese es un término que ya lo está utilizando prácticamente toda la comunidad internacional para poder diferenciar claramente la condición y la situación de los ciudadanos en libre movilidad por eso es lo que nosotros defendimos que en esta ley se establezca claramente esa situación lo que sí en cuanto al tema que usted mencionaba si se implementó o si se incluyó es las distintas definiciones en cuanto a la migración para nosotros hay una situación migratoria una migración riesgosa recuerde que separamos el tema de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en esta ley porque son dos condiciones totalmente diferentes son dos delitos diferentes en el trata de personas y en el tráfico ilícito de migrantes en el un caso hay conocimiento de la víctima de que se está cometiendo un delito mientras que en el otro caso no hay un conocimiento de la víctima en el trata de personas de ellos los ciudadanos son engañados son llevados a la fuerza de un sitio a otro mientras que en el tráfico ilícito de migrantes tiene pleno conocimiento la persona de que está haciendo o cometiendo un delito recuerde que hay muchos compatriotas que quieren llegar a Estados Unidos en este caso ellos son sometidos a un proceso de llevarles de país en país y después hacerles ingresar por la frontera donde hay un tráfico ilícito de migrantes y el trata de personas ya es cuando usted no tiene conocimiento y es secuestrado prácticamente y llevarlo a otro sitio contra su voluntad muy bien legisladores se nos agotó ya el tiempo les voy a pedir brevemente en 30 segundos sus conclusiones voy a empezar por usted asambleísta René Yandún conclusiones expectativas respecto de estas reformas yo considero de que hemos cumplido con el objeto de esta ley la misma que nos manda a regular el ejercicio de los derechos de las obligaciones de la institucionalidad y mecanismos vinculados a las personas en movilidad humana que comprende como lo dije inicialmente los emigrantes inmigrantes personas en tránsito personas ecuatorianas retornadas y quienes requieren de protección internacional por un lado y por otro lado considero que hemos cumplido una tarea que corresponde a nuestra comisión que lo hemos hecho de una forma responsable y que lo hemos hecho mediante la concertación y la recuperación de ideas de principios de otros organismos personas instituciones y que hemos cumplido con nuestra ley con nuestra constitución y haciendo respetar nuestros derechos y nuestra soberanía Ricardo gracias legislador Yandún asambleista Fernando Flores finalmente sus conclusiones y una última consulta el ejecutivo entonces ya está en el marco de los 30 días para su sanción u objeción así es ya el ejecutivo recibió ya el documento por parte de la asamblea nacional tiene 30 días para pronunciarse si es que publica la ley directamente o si propone un nuevo texto en alguno de los artículos y este pleno de la asamblea nacional tendrá que analizarlo la comisión analizará y preparará un informe no vinculante al pleno de la asamblea nacional para que nos ratifiquemos en los textos aprobados en la asamblea nacional o nos allanemos a las propuestas del ejecutivo ese es el procedimiento legal que corresponde una vez que ya se ha dado paso a la aprobación por parte de la asamblea confío en que esta ley no venga como un veto presidencial porque ha sido una ley que ha sido totalmente consensuada con el ejecutivo nosotros hemos estado en reuniones permanentes con el ministerio de gobierno la cancillería ministerio de inclusión social es decir con todo el ejecutivo que tiene que tratar el tema de la movilidad humana por lo que considero que definitivamente la ley debería pasar la aprobación del ejecutivo y debe ser enviada a la publicación al registro oficial por otro lado mi conclusión final un mensaje a todos los ecuatorianos tanto en el exterior como aquí es de que esta ley esta reforma que se aprobó recientemente en la asamblea nacional con 86 votos 87 votos es una ley que garantiza derechos para los ecuatorianos que están en el exterior para que los consulados las misiones diplomáticas den protección a nuestros compatriotas en cualquier parte del mundo es una ley que garantiza los derechos de quienes retornan a nuestro país y requieren apoyo del estado ecuatoriano para reinsertarse social y económicamente buscamos la reunificación familiar que es esencial para alguien que ha estado fuera del país durante tanto tiempo pero también garantizamos los derechos de los extranjeros en nuestro país que no se vaya a satanizar esta reforma a la ley de inmuneada humana aquí no va a haber persecución absolutamente a ningún ciudadano extranjero en nuestro país nosotros no podemos deportar a grupos de ciudadanos extranjeros que están en nuestro país eso está prohibido constitucionalmente lo que sí hemos facilitado en esta ley es que quienes vienen a delinquir a nuestro país quienes han venido a generar recaud a nuestro país como pasó en octubre no puedan permanecer en nuestro país nosotros queremos igual que los ecuatorianos cuando salimos de nuestro país ser parte fundamental de la economía en los países de acogida y esperamos que ellos también sean parte fundamental de la economía de nuestro país y aporten y no vengan a generar el caos de delincuencia correcto gracias asambleísta Fernando Flores gracias asambleísta René Yandú por estar con nosotros aquí en tercer debate esperemos que no sea la primera ni tampoco la última vez sino que nos puedan acompañar para conversar sobre el quehacer legislativo amigas y amigos como siempre ustedes también desde donde nos escuchen desde donde nos miren tendrán ya sus conclusiones esto ha sido tercer debate modalidad virtual nos encontraremos en una próxima edición tercer debate modalidad virtual